¿Quieres mejorar tu ortografía y gramática? Hoy puedes comenzar a hacerlo en línea y totalmente gratis. Solo tienes que dar clic en el link que te dejamos en la descripción de este video. uvej.edu.mx comienza a perfeccionar tu comunicación escrita. Este es un curso de 8 semanas en el que avanzarás a tu propio ritmo y lograrás identificar y aplicar las normas fundamentales del idioma español a través de la práctica constante para redactar textos a la perfección. Al terminar el curso, obtendrás un documento de acreditación con validez oficial. Puedes inscribirte cualquier día del año. No esperes más y comienza a mejorar tus habilidades.